Mira, 1.600 metros, la clásica milla, partida. La largada es bastante pareja en el clásico Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Jorge Zeta por la parte central de horas cargándose hacia adentro, va a buscar el primer lugar. Ataca Batalantón y entre estos ilustrado en los primeros 200 metros. Domina ligeramente Batalantón por la parte exterior, por el centro se mueve ilustrado. Jorge Zeta va tercero a uno y medio por la parte interior. Mientras tanto, Grand Music corre cuarto a seis largos, a uno y medio de este. Anda penúltimo, el ejemplar Ocean Bay y se quedó lejos. Switch Heater en el último puesto. Abrieron en 24 segundos, dominando el clásico, el ejemplar ilustrado con Batalantón al costado. Y por dentro se mueve ya Jorge Zeta y ataca al puntero. Mientras tanto, en el cuarto lugar anda Grand Music, se acerca a cuatro y medio, a ocho. Corre el ejemplar Ocean Bay y lejos Switch Heater sigue en el último lugar. Ilustrado dominando el clásico Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Jorge Zeta presiona al puntero e insiste por la parte central. Batalantón, 500 metros para el final. Ilustrado domina Jorge Zeta al costado. Batalantón quedó tercero, cuarto Grand Music que no progresa con Ocean Bay. Y entran ya al derecho, ataca Jorge Zeta. Ilustrado por la parte central de la pista. Mientras tanto, mejora Ocean Bay para el tercero con Grand Music. Ilustrado se defiende, insiste Jorge Zeta en la mitad de la recta. Ilustrado adelante, Jorge Zeta. Y Ocean Bay se presenta por la parte interior. Ilustrado adelante. Vuela Switch Heater por la parte interior. El número tres, pasando Switch Heater. Y sorprendiendo en el clásico Guardia Nacional Bolivariana. Segundo, Ilustrado tercero Ocean Bay. Cuarto Jorge Zeta. Penúltimo, Grand Music, último Batalantón. Switch Heater que venía perdido. Entrando a la recta final. Remató con poder y se lleva el clásico Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. El tres Switch Heater. El tres Switch Heater.